Si crees que yo tuviera una casa, estuviera aquí. Su pan de cada día son desperdicios que se encuentran entre la basura. Dígame, ¿usted comería? Que nos rescaten de equipo de la calle. Este grupo de amigos fueron sacados de un sector de lato de en medio, en donde su casa era un basurero. Ahora su hogar es la mediana que se ubica en el anillo periférico. Por su condición, aseguran que ven un futuro incierto para sus vidas. Por eso solicitan apoyo. No tenemos ayuda del gobierno, somos la familia, nos han dejado por un lado, somos las personas olvidadas, ocupamos que nos ayuden. Si alguien nos puede ayudar, que nos ayude. Así como lo llevamos, tratamos de apoyarlos a como vivimos, pues, chospijas. ¿Pero qué opinan ellos del coronavirus? Al coronavirus nosotros no le paramos bolas a eso, porque nosotros vamos de la calle. Y debemos de que algo vamos a morir, pues. ¿Qué no? Si le quiere ayudar a estos amigos, búsquelos. Están en la colonia Ato de en Medio. Pedro Galeas, LTV Noticias. LTV Noticias. LTV Noticias. LTV Noticias. ¡Gracias!